Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy Superjoy y aquí estamos de nuevo con el Dragon Ball Fighter Z y aquí veis que vamos a pelear contra Ginyu y luego ya contra nuestro amarillo Krilin y terminaremos el mapa número 5 del capítulo 3 y a ver que descubrimos nuevos sobre el androide número 21 he intentado buscar por internet a ver cuántos capítulos tiene la tercera fase o sea la de la historia de la androide 21 pero no he encontrado nada o sea porque no quiero mirar gameplays porque no quiero spoilearme con nada y he buscado en Youtube imágenes sobre el mapa y tal y no aparece nada, aparecen guías en vandal y tal pero te explican como desbloquear el 100% del juego con las escenas a ver que me están dando una paliza por no estar concentrado por ejemplo por las conversaciones hay que tener ciertos personajes a la vez que te enfrentas a ciertos enemigos para que salgan esas escenas de intro y entonces ahí desbloqueas el 100% de cada mapa y te explican cosas como esa pero no cuántos niveles tiene cada parte de historia ¿vale? la de los super guerreros no recuerdo si eran 18 zonas o sea 18 mapas que había que hacer o algo así el siguiente también y este no sé cuántos tendrá me imagino que tendrá muchos menos por el hecho de los personajes que tenemos que solo tenemos dos y la parte de los malos ha de ser mucho más corta porque aparecen mucho menos en los enfrentamientos de las otras dos partes así que en teoría tiene que ser mucho más corto ¿cuánto más? no lo sé porque de verdad que es que no lo dicen en ningún sitio sí que hay una manera de saber cuánto llevamos avanzado si guardamos la partida y salimos y a ver qué es lo que nos dice cuánto tenemos de progreso de juego vale un 62% del juego es lo que tenemos hecho o sea que aún queda bastante aún queda bastante pues va a tener que tener y aquí pone un 29 pues van a tener que quedar mapas todavía bastantes mapas pensaba que iba a ser más corto pero parece ser que va a tener mucho relleno esta parte vale vamos a por Kirin a ver también tienen mucho que explicar o sea digo yo que aparte de enfrentarnos contra los demás explicarán por qué el androide por qué esta tiene corazón para empezar como si fuera una persona normal a la que han modificado pero conserva su corazón propio eso es lo que dieron a entender al finalizar el vídeo anterior y por qué este vuelve a estar aquí cuando no es ni siquiera el mismo es la misma carcasa pero con la personalidad del otro con la base de datos del otro y por qué ¿Qué pasa? ¿Qué te dice? ¡Vamos a ayudar a los XVI! ¿Y cómo te hiciste? ¿O sea que hubo un nuevo tipo de tronco? ¿Estas en relación con nosotros? ¿Estas en relación con nosotros? ¿En relación con tus espíritas? ¡Quil, espera! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Todo esto es lo que tenía que explicar y está claro que por eso se va a hacer larga esta parte del modo historia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Los tienen que hacerle problema? ¡No, no, no! ¡Todo esto! ¡Yotada, no! ¡No! Ya está, ya está, ya, ya se va a descontrolar Es que vas a acabar mal, chico, vete Uuuh, que cara loca Que nici, nici Buah, nos vamos a enfrentar a ella ¿Pero desde cuándo a este eso no importa? Uff, de la que nos vamos a librar que no vamos a pelear contra el número 21 Pero vamos, Kirilin aquí tiene buen poder, eh, nivel 29 Ni más ni menos Menos mal que le quitamos 3 Menos mal ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Destrucción finish! Vale, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la historia. ¡Cómo mola! Ahí está, se puso la grabación porque entras en una escena bloqueada. Capítulo 4 ¿Qué es lo que pasa con la grabación? ¡Esperación! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la fuerza de mi! ¡Kip! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Vale, chupi, o sea que ahora vamos a controlarle a él en vez de a ella Ah no, a la número 21 Pensaba que nos íbamos a meter en el chico Estaba yo flipándolo No, 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 no No, 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 no No, no, no Claro, y ahí es cuando en otro momento de los otros arcos argumentales encontramos a Krilin y lo desbloqueamos No, 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 no Venga, tío, empieza a hablar ya Pero cómo es que cura a la número 21 Pero por qué la quiere curar Déjala ahí que se muera Pero por qué le tiene tanto apego, es que va a ser el padre de la chica que se iba a morir y entonces la... La hizo un androide y se le volvió loca la muchacha Vale, aquí tenemos unos cuantos enemigos, el último será Vegeta, que a ver qué nivel tiene Vegetta, Piccolo y Lini, que es justo el que tenemos nosotros ahora Este es un mapa largo porque aquí hay un montón de enemigos Bueno, vamos a pelear contra Goku por si sabe algo de historia Que va a ser que no Digo por si sabía que iban al laboratorio y hablaban y algo así Pero me imagino que saldrá al final de este mapa Así para alargar el juego Más No está dando la hora del cuerpo Guau, se ha cubierto Bueno, lo hemos matado aunque hemos gastado bastante en el 100 Intentarlo A ver si llegamos No hemos llegado a por él Y nos han quitado bastante vida por ello Pero bueno De todas maneras no va a salir ningún vídeo ahora Así que lo vamos a dejar aquí 17 minutitos de vídeo Y espero que os haya gustado La verdad La verdad es que está teniendo bastante historia Están hablando bastante Están habiendo bastantes escenas Donde pues se hablan entre ellos Y poco a poco vamos descubriendo un poquito más Así que por eso mismo Espero que os haya gustado Porque a mí me está gustando Por todas estas cosas que estamos descubriendo Así que nada Voy a detener el vídeo Nos vemos en el siguiente Danle un like si te ha gustado Adiós 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 Adiós